Los damnificados de este sismo siguen en espera, le digo, de un dictamen que les dé certeza sobre las condiciones del inmueble que habitaban para aspirar a uno de los créditos que están ofreciendo el gobierno o mediante sus propios medios buscar un lugar donde vivir. Será por medio de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México que se implementará un nuevo censo de las personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre, situación a la que los damnificados no están de acuerdo. Aquellos que de acuerdo al estudio socioeconómico reflejen un mayor grado de vulnerabilidad serán o seremos quienes podremos acceder al Fondo de Reconstrucción y todos los demás no, pero además en un marco muy oscuro porque ya vienen impulsando que apliquemos el estudio socioeconómico, insisto, con el pretexto de que eso va a servir de censo, pero al día de hoy no han establecido cuáles van a ser los criterios para conforme ese estudio socioeconómico determinar quién sí puede acceder al Fondo de Reconstrucción y quién no. Lo cierto es que no ha existido y aún no existe un censo de damnificados por el terremoto del 19 de septiembre, situación que mantiene a muchas personas aún viviendo en la calle. Nosotros desconocemos que tengan un censo, insisto, para ellos el lugar donde uno tendría que estar consultando, el mecanismo, el instrumento que determina quién está damnificado, quién no, es la plataforma CDMX. A pesar de tantos discursos de ayuda por parte de la autoridad, lo cierto es que no tienen ningún dato confiable del número de damnificados que dejó el sismo del 19 de septiembre. No sabemos de qué manera han hecho el censo tan ineficiente que no está. Aquellos hoy por hoy no pueden decir cuánto cuesta la reconstrucción de las viviendas afectadas en la Ciudad de México. Crearon desde la Asamblea Legislativa un fondo de reconstrucción de algo así como 8.700 millones de pesos. El problema es que ni nosotros ni la autoridad sabemos si es o no es suficiente. La Secretaría de Desarrollo Social Local, una vez con los datos recabados, hará del conocimiento de la información obtenida a la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, ya que al día de hoy no existe información confiable al respecto. Ellos mismos han tenido que reconocer que no tienen claridad respecto al número de afectados, el número de viviendas, no tienen hoy por hoy, te decía, no tienen hoy por hoy los dictámenes de cada uno de los edificios para saber qué tipo de reparación necesita, entonces no sabemos cómo llegar a una cantidad si no saben cuáles son los trabajos que tienen que realizar.